¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche Si parece que fue anoche Que nos va a separar Y nos va a separar Y nos va a separar Bienvenidos Es un gozo para nosotros El estar acá Agradecidos por la invitación Para estar compartiendo con ustedes Es un momento tan lindo Inolvidable, seguramente Y bueno, creo que es el sentir de todos, ¿no? Estamos felices por estar aquí Agradecidos por la invitación Robert y Esther Qué bueno es este momento Para disfrutarlo con todos sus seres queridos Gracias a Dios por estar juntos Por celebrar este momento tan precioso Y saben que Recordando un poco Todo lo que he escuchado Lo que han vivido Recordaba también Que cuando ustedes empezaron A querer casarse Y a darse cuenta Que iban a ser la pareja Que Dios quería que fueran Ustedes se comprometieron Con Dios Se prometieron entre ustedes Cosas preciosas Y miren, hoy Es un día que está bajando el sol Un atardecer Como que está anunciando Un día más que se va Pero qué bueno es Estar juntos Así compartiendo Todas estas cosas Que ustedes han vivido Que han sido Y son Un ejemplo ¿Cuántos de nosotros Pueden decir que fuimos A cuántas bodas de oro? Lamentablemente Eso ya no No corre, ¿verdad? Parece que es un No puede ser Que es un milagro Y sí Es un milagro Es un milagro Que Dios ha hecho En la vida de ellos Y saben por qué Porque Ellos cuando decidieron Casarse Le prometieron a Dios Que iban a estar Hasta que la muerte Los separara Y ahí Y ahí Este Empezó Todo ese Caminar Y de No fue tan fácil 50 años Cuántas cosas Pueden haber pasado En 50 años Y tal vez A ellos Les dijo Ay, se fueron volando Cuando uno piensa En todo lo que pasó Pero qué bueno Es que el Señor Nuestro Dios Estuvo allí Acompañándolos En todo tiempo Y pudieron cumplir Todo lo que ellos Se prometieron En ese tiempo Se respetaron Se amaron Tuvieron Tres hijos preciosos Ahora tienen nietos Y todo eso Es cuestión De celebrarlo De alegrarse De estar gozosos Con este momento Y con los recuerdos Recuerdos que Todos nos fueron lindos Porque en 50 años Pueden pasar Muchas cosas Pero Vamos a rescatar Lo positivo En este momento Recordar Las cosas lindas Que pasaron Las bendiciones Que han recibido Hoy Y todo este tiempo Así que Los hijos Son orgullosos Y este Y yo quería Decirles algo más Se habían Se habían Este propuesto Como dije antes Cuidarse Respetarse Estar en las buenas Y en las malas Y saben ¿Por qué Por qué Llegaron A los 50 años? Porque todo eso Lo respetaron Todo eso Lo pusieron En práctica Y por eso Están aquí El Señor Los ha acompañado Todo este tiempo Porque ustedes Confiaron en Él Y ese amor Y ese respeto Que ustedes Se tienen Es lo que Siguieron Avanzando En todo este tiempo Cada uno De los que estamos Acá Estamos felices Por ustedes Y deseamos Lo mejor Entonces Si nosotros Nos ponemos A pensar En Parejas Que estamos Acá Llegaremos A los 50 Yo ni ahí Porque yo tengo Muchos Pero Qué bueno Es saber Que el tiempo Que estemos Con la pareja Estemos felices Estemos Alegres Y sobre todas Las cosas Poniéndolas Todo en las manos De Dios Él es el que nos Lleva Él es el que Nos Nos traslada A los lados Que no No podemos Entender Muchas veces Y quiero Decirles También Que En Primera de Corintios Voy a leer Solo un versículo En Primera de Corintios Dice El amor Es sufrido Es benigno El amor No tiene envidia El amor No es jactancioso No se envanece No hace nada Indebido No busca Lo suyo No se irrita No guarda Rencor No se goza De la injusticia Mas se goza De la verdad Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta El amor Nunca deja de ser Y así Van a seguir Este tiempo Como lo han venido Haciendo Seguramente Y cada vez Con más experiencia Con más perdón De cada uno Con más entendimiento Uno del otro Y así Van a seguir Hasta que Dios Así lo permita Recordando también Que en aquel Hace 50 años Había allí Una personita Trayendo los anillos Y yo creo que esa personita Está un poquito más grande Pero también está acá Y quiere Y quiere Y quiere Entonces yo quiero Preguntarles una vez más Este Acá con los testigos Con tantos testigos Que tenemos acá Que una vez más Ustedes quieren Renovar Esos votos Renovar El pacto Con Dios Y entre ustedes Para Que sean muy bendecidos No solamente ustedes Sino nosotros Al ver lo felices De ustedes Así que Si ustedes están dispuestos Otra vez A empezar Una nueva Etapa de sus vidas Es seguro Que Dios va a estar Con ustedes De la mano Amén 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 Y así renovamos El pacto Que Dios Y ustedes Y entre ustedes Han hecho Y quisiera Que lo Que se pusieran de pie Un momentito Nada más Que ya Estoy terminando Con la autoridad Que El Señor Me ha dado Como sierva de Dios Yo los bendigo Y en el nombre De Jesús Yo les Les digo Que Ruego A Cristo Que siga Guiándolos Ruego A Dios Que los siga Sosteniendo Y ruego El Espíritu Santo Que siempre Los guía En todo momento Y esto Lo hago En el precioso Nombre De Cristo Jesús Dios Amén 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 Muy bien Te vuelves Parte de mi ser En mis palabras Estás aquí Tocando el centro De mi alma Como un eclipse Sin final De sol y luna Como lo eterno del amor en una alianza, podría ser que el mar se junte con el cielo, para lograr la inmensidad que hay en el vuelo, que me regalan tu mirada y tu desvelo, bajo la luna cuando danzas en mis sueños. Te voy a amar y me amarás, te amo sin principio ni final, y es nuestro gran amor, mi ángel de la eternidad. Te voy a amar y me amarás, te amo y es mi única verdad, y es nuestro gran amor, lo que nunca morirá. La noche brilla con tu luz en la distancia, tu imagen reina y es su brillo el que me alcanza, me leo en cada movimiento de tu sombra, que baila cada vez que mi canción te nombra, quizá esta vida se termine dando cuenta, que es ella solo un momento de esta historia. Buenas noches, esta es una noche muy especial para mí, también para todos los que estamos y para mí también porque yo conozco a Estelia, a Robert hace muchísimos, por muchísimos años, y sé todo lo que han pasado, lo que le ha costado llegar a estos 50 años. Hemos compartido alegría, también tristeza, y hemos estado juntos aunque no físicamente mucho, pero sí llamándonos, hablándonos y preocupándonos por la familia de cada uno. Así que yo les deseo de todo corazón que Dios los siga bendiciendo y los siga manteniendo unidos como hasta ahora. Los quiero mucho. Bueno, ¿qué decirles, Estel y Robert? Bueno, muchas felicidades, desearles lo mejor, muchos años de vidas geniales, muchos años de amor, de paz, esa tranquilidad que siempre nos dan, de salir adelante, esa felicidad que siempre tienen los dos. Esos hijos que siempre crecieron en la unión, los nietos que son hermosos. Bueno, desearles lo mejor, los felices 50 años, que sean por muchos más, y bueno, los quiero mucho, y bueno, siempre voy a estar con ustedes en las buenas y en las malas. Pero bueno, felicidades. Buenas noches para todos. Bueno, para mí es un orgullo, una gran satisfacción poder estar esta noche acá compartiendo algo tan hermoso como son las bodas de oro de Estet y de Robert, la cual yo tuve el orgullo también de poder festejarla hace tres años. Bueno, ¿qué puedo decir de Robert y de Estet? Que son unas personas excelentes, humanas, que siempre estuvo, más allá que un parentesco, una hermandad, que hemos compartido muchos momentos lindos y momentos muy difíciles, pero siempre juntas y como hermanas. La Robert, bueno, Robert también ha estado con nosotros, él es el primo hermano de mi ex esposo, muy querido, ex esposo porque está fallecido, y siempre también estuvo rodeándonos y estando con nosotros y nosotros con ellos en fraternidad y en paz y en alegría. Igual que con los hijos en menos tiempo, sobre todo cuando eran chicos, excelentes muchachos, cualquiera de los tres, y bueno, y coronando todo eso que ellos merecen, la felicidad de esos dos instrumentos tan lindos y tan grandes que ella tiene. Les deseo, bueno, la felicidad por muchos años más y que Dios los proteja y los unirá. Hola Estet, hola Robert, es un honor para mí volver a darles los anillos como hace 50 años y la verdad que me siento emocionada y estoy muy contenta y feliz por ustedes y feliz para toda la vida. Bueno, los quiero mucho y vamos a rir. Bueno, hola, acá estamos, llegó el día, espero que me estén pasando bárbaro, no quiero hablar mucho, yo casi ya me emociono, esto es un día sensacional. Espero que, bueno, que todo lo que estamos haciendo salga estupendo, está saliendo estupendo, los amamos y muchas gracias por tenernos siempre y por poder cantar como estamos, los amamos. Un gran amorico, la verdad, que los amamos, esto es algo que, este, yo sé que ustedes siempre lo han querido y que lo merecen también. Son un padre maravilloso, porque eran los tres lo podemos decir, y somos muy afortunados. Somos muy afortunados de tenerlos Y bueno Bueno, tengo mucho más para agregar Que los quiero mucho Gracias por estar siempre en momentos buenos, malos Por ser mis amigos Y nada, que los amo Les mandamos un beso grande y los queremos Sigan pasando, genial Piensa libremente Ayuda a la gente Y por lo que quieras Lucha y sé paciente Lleva poca carga A nada te aferre Son las mañanitas Que cantaba El rey David Hoy por ser Su cumpleaños Se las cantamos Así Despierta Mi bien despierta Venirá Va a salir el sol Ya los baja y los cantan La luna ya se escondió Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la vida del bautil En la vida del bautil Cantaron los mis señores Con jardines Hoy te vengo a saludar Hoy por ser Son de años Que venimos a cantar Que los cumpleaños Que los cumpleaños Que los cumpleaños Feliz cumpleaños Para hacer los fotos No, van a cantar Para cantar Muy bien Que se nos calle el sombrero Es que yo no traje un igualito de México cuando estuve Si, es verdad, estuve en Playa del Carmen Si, me dijeron que no lo traía en Habana si no te dabas cuenta ¿Para acá? ¿No se da que tiene broma impuesto? No Si No me digas Vamos a sacar una para nuestra Para nuestro Instagram Ahí está Bueno, felicidades, muchas felicidades Vamos entonces a empezar a presentar a los solistas del grupo en esta oportunidad Presentamos a Alexander Fernández que va a cantar Volver, volver Ya Ay, me canta Ay, me canta Ay , pañuelo, pañuelo, pañuelo Hola, hola, hola ¡Hola, hola, hola! Este amor apasionado Anda todo al portal por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé que nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de ver Tú tenías mucha razón Le abocaste el corazón Y me muero por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaría hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Llegaría hasta donde estés ¡Gracias! 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 ¡Volver! 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 Yo sé bien que estoy afuera pero el miedo me muera sé que te encargas ¡Gracias! 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 -Gracias! ¡Gracias! 치-Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! No tengo otra ni reina y nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Los dos películas diarias, que no hay que llegar primero, si no hay que saber llegar. Un dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mis palabras no haré. No tengo otra ni reina y nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo otra ni reina y nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No sé qué tienen tus ojos. No sé qué tienen tu boca, que dormina mis antojos y a mí sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando. Me siento morir mil veces cuando te estoy mirando. La noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte y al amanecer respiento tan solo para adorarte. Que influencia tienen tus labios que cuando me desantiendo hacen que me sienta estrago, diablo del universo. La noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte y al amanecer respuestas. Dios le pido olvidarte y al amanecer respuestas tan solo para adorarte. Dios le pido olvidarte y al amanecer respuestas tan solo para adorarte. Dios le pido olvidarte y al amanecer respuestas. el sol Muchísimas gracias, eh Bueno, voy a presentarles ahora otro de los monitos de dilujo Este se llama Luis Alberto Vázquez, no es jarrate, por lo tanto O es jarrate, no es jarrate, no es jarrate La buena canción que vamos a llamar presten atención Juan Guerrero Un segundito Juan Guerrero Un segundito Juan Guerrero Un segundito Juan Guerrero Un segundito Un segundito Matándonos Cuando ya Engudió De esta huidada Con el spa Dos gritos De la Bona Y Como Agarro De la Fuerza Un escarpa Cuatro Un segundito Ha La Bona La Bona La Bona Juan Guerrero Muy bien, con un poco de tardón, pero bueno Liga el nombre, hermano Ya antes que usted Qué ansiosa, mi hija querida Bueno, vámonos ¿Cómo no? Juan Guerrero Ah, está bien Ahora todos los vosotros Tomado ya Bueno, y ahora ese A, ¿qué pasó? Vamos arriba ¿Somos por nombre apellido? Juan Guerrero Viene que estás como... Estás como trancado Juan Guerrero Qué honesta No, no, no No, no, no No, no, no Son cosas que pasan así Son como.. Es que me dicen pasar un poco ¿Somos por nombre apellido? Mira qué es Bueno, no, no Lo dejamos que siga Totalmente Yo por nombre... Yo, Juan Guerrero, ¡ahora sí! La refleja en tu presencia En tu carrera, en tu barrio En tu barrio, 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 en tu barrio Bueno, tu viste espectacular ¿Qué pasó, amigo? Acá hay un poco de cámara, ¿eh? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? Pónenlo por atrás, mi cortita de la rodita Ahí está Vos en un momento más atento Ay, estoy de nuevo en el hospital ¿Viste que tu cosa está llanto? Y que me están dando oxígeno ¿Viste? Qué susto lo que hago Bueno, alguien que cante bien para que cante conmigo al final Alguno de las fiestas que vos digas ¿A quién canta Valdor? Sí, alguno que vos digas ¿Este canta Valdor va a cantar al final? Está bravo Contigo Está bravo, ¿qué pasa? Ninguno canta acá Vamos arriba, amigo querido Está bien La tarde no cantar tranquila necesito trabajo, ¿está? ¿Eh? Mi amor querido, amiga ¡Juan Guerrero! Algún tequila puede ser ¿Acá? Seguro, ahí va ¿Cuál? ¿Acordes? Sí ¡Juan Guerrero! Todo tuyo, micrófono todo Yo me voy a cantar acá Ah, que está despectado ¡Juan Guerrero! 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 Juan Guerrero ¡Juan Guerrero! ¿Desde cuando? ¿Desde cuando o qué? ¡Guan Guerrero! ¡Juan Guerrero! Vamos con Jalisco ¡Y no te rajen, compadre! Ay, Jalisco, 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 tú tienes novia, es mi Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco, es mi Guadalajara. Ay, me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Oír como suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los balentones. Ay, Jalisco no tendrá que ser, que sale del alma. Gritar con calor, abrir todo el pecho, echar este lindos calixto, palabra del hombre. La mujer es Jalisco primero, lo mismo en los altos que allá en la caña. Eres bonita, rechuda de cara, así son las hembras en Guadalajara. Y en Jalisco se quiere a la buena, porque es peligroso querer a la mala. Jalisco no tendrá que ser, que sale del alma a la mala. Y en Jalisco no tendrá que ser, que sale del alma. Y en Jalisco no tendrá que ser, que sale del alma. que sale del alma gritar con calor, abrir todo el pecho achar este grito, el grito es Jalisco palabra de oro allá en el rancho grande, allá donde vivía abre una rancherita, que alegre me decía que alegre me decía que voy a hacer los canzones como los que usan rancheros de los comienzos de la nada de los del vidrio de cuero allá en el rancho grande, allá donde vivía abre una rancherita, que alegre me decía que alegre me decía el rancho grande, que alegre me decía que alegre me deje en esta puta y que alegre me decía que alegre me cuidra me Dice, dale al Gabilán, allá en un rancho grande, allá donde vivía. Ave una ranchita, que alegre me decía, que alegre me decía. El uso de los rancheros, es que eres un buen caballón. Me decía loco de la tarea, y darle vuelta al ganador, allá en un rancho grande, allá donde vivía. Ave una ranchita, que alegre me decía, que alegre me decía. Bueno, muy bien, estamos llegando a finales de show, nos vamos a ir con música, así como venimos, esperando que nos ha sido un agrado de todos ustedes. Esto fue María Chifarrán, un gustazo al estado de su cumple. Nos vamos con Adelita. Buenas noches para todos, sé que también, gracias. Gracias. Adelita. Si deir, pase fuera en el otro, si ira por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tremín y viva, si acaso yo muero en la guerra. Si mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita por Dios de los huevos, que con tus ojos me vayas a llorar. Si Adelita quisieras ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, encontraría un vestido que te va para llevarla en un coche al cuartel. Y si acaso yo vuelvo en la guerra, si mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita por Dios de los huevos, que con tus ojos me vayas a llorar. Si Adelita quisieras ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, encontraría un vestido que te va para llevarla en un coche al cuartel. Si Adelita quisieras ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, encontraría un vestido que te va para llevarla en un coche al cuartel. Si Adelita quisieras ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, encontraría un vestido que te va para llevarla en un coche al cuartel. Si Adelita quisieras ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, encontraría un vestido que te va para llevarla en un coche al cuartel. Adelita quisieras ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, encontraría un vestido que te va para llevarla en un coche al cuartel. ¡Dos corazones! Los corazones de la Sierra Morena, qué milcolindo vienen bajando. Un pal de azahel negros, y un p consistently cantando pie, De las sierras, morelas, sierico lindo, vienen pasando. Un salario, un salario, un salario, un salario, un salario, un salario. Así que vamos a dejar que este sea el momento de los novios y después por supuesto los quiero invitar a todos a bailar y a disfrutar con ellos. De las sierras, morelas, sierico lindo, vienen pasando. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado, cómodos enamorados, como la primera vez. ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente, cómodos abolescentes, que se miran sin hablar. Si parece que fue noche, que bailamos abrazados y jugamos un taquiezo, que nos llevimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Si parece que fue noche, que bailamos abrazados y jugamos un taquiezo. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado? Y con él nos fue volviendo Habrá pasado unos años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Fuerte un aplauso para esta pareja La hermosa canción Dedicada especialmente para ellos ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora no tenemos No voy a soltar No presiones contigo Si no puedo volar Voy a pasar si no es ¡Gracias! 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 Que tú eres mi ama ¡Gracias! 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 Como me la blanca, la hermana, mi ola Saben que te suena mi boca Como me la blanca, la hermana, mi ola Inspirado al creador, cuando hizo la mujer Ay, qué bueno que le encargó, que se dejara querer Y de Juan Montosa Miguel, ese debe ser su nombre Y le regaló a los hombres, a su guita pa' el café Que creen, que creen, que fue, que fue A su guita pa' el café Que creen, que creen, que fue, que fue A su guita pa' el café Y qué hermosa variedad Que mucho hay para escoger Y a mí no me importa cuál Siempre que sea una mujer Y no hay oro ni diamante Que compara con su amor Ay, ese rinde el más valiente El más lindo y el mejor Que creen, que creen, que creen, que fue, que fue El más lindo y el mejor Que creen, que creen, que fue, que fue El más lindo y el mejor De la cotilla de Adán, oigan Hizo Dios a la mujer Y le regaló a los hombres Un huesito pa' roer Y el sabroso que el frito Y arrimarse una venguerda Que bailan las sinvergüenza Cuando se deja querer ¿Qué creen, que creen, que fue, que fue? Cuando se deja querer ¿Qué creen, que creen, que fue, que fue? Cuando se deja querer Ay, mamita Ay, que viene la suquita del mar Y aquí en esta orqueta Está la mejor azúcar El melón A ver cómo baila mi gente Así Las manitos arriba Y a gozana A ver ¿Cómo le gusta a usted A suquita pa'l café? Bien Que se debe ser Un huesito Y cruzara los hombres ¿Cómo le gusta a usted A suquita pa'l café? El que tenga la suya Que le cuide bien El que tiene tienda La vive al venta ¿Cómo le gusta a usted A suquita pa'l café? Ay, porque aquel que no la venga A su tienda la puede perder ¿Cómo le gusta a usted A suquita pa'l café? Cuando Cuando la tarde La vive se regaza En la sombra Voliendo café ¿Cómo le gusta a usted A suquita pa'l café? Yo, yo quiero que le den Que le den Que le den A suquita Que le den Que le den ¿Qué? ¿Cómo le gusta a usted A suquita pa'l café? ¿Cómo le gusta a usted A suquita pa'l café? Y ahora me dice que no va, no va, no va Que ella no me quiere Y yo te digo que si va, si va, si va Que por mí te mueres Y ahora me dice que no va, no va, no va Que ella no me quiere Y yo te digo que si va, si va, si va Que por mí te mueres No va, no va, no va, no va, no va Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Que tú eres una mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Que cuando no estás Me falta el aire Pero la razón De mi existir Amor, por favor Nunca me faltes Que cuando no estás Por mí me eres todo Para mí Quiero que todos Hablamos Muchísimas más No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por mi querer Mentirasas Mentirasas No vuelvas más Nunca más No vuelvas más No vuelvas más No vuelvas más La rodilla me ha jugado Que tanto vaya a bailar Al fuego me va a sentar Aunque estoy preparada Aunque buena la ponga va Esa chucha que tiene vestido rojo Y dice mira, mira tú Epa tú que levante la mano Epa que la estás viendo Esa chucha que tiene vestido rojo No vuelvas más 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 Siga el baile De las tierras de gatillo La comparsa de bandero, para el comparsa de San Juan Siga el baile, siga el baile, con las miedas de la tierra La comparsa de bandero, para el comparsa de San Juan Ven a bailar, se le va en la plaza, se le va en la plaza Quiero olvidar, hombre, todas estas penas, los reídos de alegría Siga el baile, siga el baile, de la tierra que nací La comparsa de bandero, para el comparsa de San Juan Siga el baile, siga el baile, de la tierra que nací La comparsa de bandero, para el comparsa de San Juan Siga el baile, siga el baile, con las miedas de la tierra La comparsa de bandero, para el comparsa de San Juan Siga el baile, siga el baile, siga el baile, siga el baile Siga el baile, siga el baile, siga el baile, siga el baile De años de la moza, mejor que no saliera esa flor Con una buena ocasión, una magia alineada Y la bancada, que el baile está Yo le dije me perdiste, y ella dijo Como usted, le cumple, le voy a quitar Vino de la ciudad, y le dejé a Juárez vos Solo por verme a mí, su humilde servidor Se marchará de mí, cuando cante grano azul Un día ya me olvidará, que no me da más Caminos a la mano de la fiesta Maravilla me llevó, por campo desconocido Llevo el olvido, no me voy Acá te sé voy a ti, que dormí por la frontera La brasileña me acompañó Ahora quiero recordar a la moza de ojos barcos En aquel rancho, blanco y azul Y volvió junto al fogón, y su fogana me alumbra Vivo en perú, cargó mi cruz Vino de la ciudad, y le dejé a Juárez vos Solo por verme a mí, su humilde servidor Se marchará de aquí, cuando cante grano azul Y allá me olvidará, que no me da más la luz Vino de la ciudad, y le dejé a Juárez vos Solo por verme a mí, su humilde servidor Se marchará de aquí, cuando cante el gallo azul Y allá me olvidará, que no me da más la luz Más arriba esta palma, más arriba las palmas fiesta 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 f Buenas noches, hola a todos. Estamos muy reunidos en este hermoso lugar, en la realeza, cielo y como marco perfecto, un gran escenario para festejar los 50 años de casados de Esther y Robla. Sus bodas de oro. 50 años. No entran en la imaginación, memoria, tantos recuerdos, tantos momentos compartidos con ellos. Todos nosotros, cruzándonos en muchos lindos momentos y formando todos parte de nuestras historias personales. 50, que es toda una vida, muchos años, desde que dieron el sí, son una pareja que para armar su familia, su camino, fue en base a valores. La fe en Dios, confianza, lealtad, compromiso, espíritu de lucha. Incansables. Su mirada siempre en un futuro mejor. ¿Cómo lo hicieron? Trabajando, trabajando, trabajando mucho y, codo a codo, voluntad y tenacidad. Siempre interesa y dignidad. Apostaron a la familia. Tuvieron tres hijos, Pao, Leti, Daniel. Y sus adorados nietos, hace un poco. Siempre presentes, ayudándolos en sus caminos y proyectos. Y también, sin dejar de tener presente una mano solidaria y amiga extendida a sus otros familiares y amigos. En estos 34 años que compartimos vida, mis queridos amigos y familia, tantas anécdotas que recordamos con alegría. Tantos encuentros, cumpleaños, boda, martes, paseos, llamadas. Ahora video llamadas, whatsapp, incontables. Como en aquellos años que los conocí, cuando nos comunicamos con Esther, hay siempre las mismas preguntas y contestaciones. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo está Robert? ¿Cómo están los chiquilines? Para ella, los muchachos. Contestaba y contestan aún siempre. Paola puso un jardín preescolar. Robert ayudándolos. Estoy tejiendo ropa de bebé. Pusimos un puesto en la feria de Villavarres. Pusimos un 24 horas por allá por la Camino Santo, creo, en Colón. Estamos organizando eventos y no sé qué otra cosa más. Me falla un poco la memoria. Dani se fue a Canadá, se fue Leti, se fue a Robert. Aquí fueron a trabajar. No cuido a una señora en su casa. Pasaron muchos años ahí. Tomo la presión y glicemia a domicilio y en casa. Estoy haciendo un curso de la Cruz Roja, primeros auxilios. Empecé, este título de lo que lo dirigí yo, empecé dirección de obra y contratista en la casa de la playa. No llores. Armando y puesta en funcionamiento del hogar Eleti. Esto es creo poco de lo que yo me acuerdo. Su obra y su trabajo definen este matrimonio. Esther y Robert, hoy estamos aquí todos juntos con tus hijos, nietos, familia, amigos, festejando y brindando. Quiero darles las gracias por reunirnos. Hacer de este momento de encuentro de alegría abrazo para brindar por mucho más. ¡Feliz aniversario, queridos! Robert y Esther. 50 años, casi una vida juntos, con alegrías, con obstáculos, pero siempre con superación de amor. Al vernos juntos, puedo confesar que el amor existe y es real. Reciban mis felicitaciones en su boda de oro. Y me ruego a Dios para que le permita vivir muchos años más de felicidad. ¡Los quiero! ¡Feliz aniversario, queridos! ¡Felicitaciones en su boda! ¡Felicitaciones en su boda! Yo solo soy el que soy, yo el que soy Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Se diga como tú dices en el sentido Yo solo soy el que soy, yo el que soy Yo solo 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 soy, yo el que soy Yo soy, yo el que soy Yo soy, yo el que soy Yo solo soy, yo el que soy Yo solo soy, yo el que soy Yo 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 el que soy, yo el que soy Yo yo el que soy Yo soy, yo el que soy Yo soy, yo el que soy Yo soy, yo el que soy, yo el que soy, yo el que soy, yo el que soy... Yo 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 soy, yo el que soy Yo soy, yo el que soy, yo el que soy Yo soy, yo el que soy... Yo soy, yo el que soy, yo el que soy... Yo soy, yo el que soy, yo el que soy... Yo soy, yo el que soy... Yo soy, yo el que soy, yo el que soy... Yo soy, yo el que soy... No, 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 no